Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todas y todos en la capital del departamento de Nariño. Bienvenidos a Capital Sur, el programa institucional de la Alcaldía de San Juan de Pasto. A través de este espacio, ustedes se enteran de las gestiones y proyectos que realiza el alcalde Harold Guerrero López y su equipo de trabajo para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes que habitan este lindo paraje del departamento de Nariño, al sur de Colombia. Con buenos resultados, la Secretaría de Gobierno del municipio de Pasto viene adelantando una serie de operativos al interior de las instituciones educativas del municipio con el propósito de frenar lo que se ha denominado la violencia escolar, situación que viene afectando a la comunidad estudiantil, asimismo a padres de familias en esta parte de Colombia. La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Gobierno, desarrolló en la institución educativa municipal Nuestra Señora de Guadalupe un operativo que tenía como objetivo minimizar la violencia escolar y bajar la cifra de conflictos escolares que se encuentran detectados en el decreto 0400. El objetivo de llegar a una institución educativa es coordinar con el apoyo de la Policía Nacional, con el programa de infancia y adolescencia, con la personería municipal y con todas las personas que hacen parte del componente escolar. La idea es controlar y verificar las armas cortocuzantes y el uso de sustancias psicoactivas. La idea es controlar todos los riesgos que se encuentren dentro de la problemática de la infancia. El operativo fue determinante para la institución educativa, en la medida en que se incautaron armas blancas, además de recoger algunos reportes de violencia generada por la presencia de pandillas en el sector. Tras este trabajo, la Secretaría de Gobierno realizará el respectivo seguimiento, como lo afirma la Subsecretaria de Convivencia y Derechos Humanos. En este operativo, que ya siendo las 11 de la mañana, después de haber realizado el operativo en toda la institución educativa, pudimos encontrar cuchillos, encontramos espejos quebrados, encontramos muchas denuncias que nos van a ayudar a detectar todo el problema de matoneo o bullying. Y también es muy importante saber que se han encontrado ligeras que no son permitidas dentro de la institución. Y la idea es que se encontraron algunos compás que sí son permitidos para la parte educativa, pero estas personas no las encontraban dentro de sus bolsos, sino escondidas dentro de sus chaquetas o dentro de las capuchas. Frente a toda esa problemática, lo que se va a hacer es un seguimiento con todo el equipo psicosocial de la Secretaría de Gobierno y con la parte del Centro de Educación y la parte de Convivencia. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las diferentes instituciones educativas del municipio de Pasto se han visto expuestos a una serie de situaciones que afectan su normal convivencia en los colegios y escuelas de la capital de Nariño. Por eso ha sido importante intensificar los operativos que realiza la Secretaría de Gobierno de la ciudad de Pasto. De acuerdo al operativo desarrollado en el corregimiento de Catambuco, la Secretaría de Gobierno junto a la institución educativa del sector y las entidades públicas que intervienen en este proceso, determinaron que se presenta una problemática a nivel social producida por la presencia de pandillas. Aquí se mira poco el matoneo, pero a pesar de eso, por aquí se arriman pandilleros de aquí de la zona, aquí a los alrededores del colegio. Pues sí se ha visto que hay compañeros de aquí del colegio que viven en Catambuco, en el, como decir, otro sector de aquí, de esta comunidad. Entonces ellos apegan y pelean entre ellos. Frente a esta situación, se destaca que la violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes, según reporte de la Policía Nacional, para el año 2011 contó con 723 casos, lo cual disminuyó para el 2012, contando con un reporte aproximado de 563, lo que valida la importancia de estos operativos al interior de las instituciones educativas. Este trabajo lo estamos haciendo de manera continua en todos los establecimientos educativos, con el fin de prevenir agresiones en contra de los estudiantes, la tranquilidad del colegio, la convivencia, de igual manera que los niños estén libres de violencia. No le pegues al monoteo ha sido una de las campañas que adelanta la Secretaría de Gobierno a través de Casa de Justicia, en el corregimiento de Catambuco, para frenar esta situación que definitivamente está vulnerando la convivencia, al interior de las instituciones educativas de diferentes lugares del municipio capital del departamento de Nariño. Con la supervisión de la personería municipal en este operativo y en cumplimiento al respeto de los derechos humanos y las normas jurídicas, la Secretaría de Gobierno realizó la promoción de la campaña No le pegues al bullying, programa liderado por Casa de Justicia. La jornada ha tenido muy buena acogida por parte de los docentes, del cuerpo de profesores y también por parte de los estudiantes. Mire que encontramos en esta institución educativa personas y estudiantes que ni siquiera saben en qué consiste el matoneo, o al menos no pueden diferenciar lo que es el matoneo y la parte ya de comisión de conductas de tipo delictivo y sancionadas por la ley penal. De igual, nosotros estamos haciendo la promoción del proyecto, no te pegues al matoneo para que denuncien, estamos haciendo la promoción de la línea GAM, grupo antimatoneo, y hemos encontrado muy buenos resultados, mire que ya tenemos las primeras denuncias de estudiantes que están cansados de estas agresiones, de estudiantes que quieren un cambio y que quieren que se denuncie este tipo de personas, que no le están prestando ningún bien ni al colegio y estamos pues frente a unos potenciales delincuentes para la sociedad. La rectora de la institución educativa municipal, Nuestra Señora de Guadalupe, manifestó que esta es una problemática en la que padres de familia, docentes y rectores deben contribuir, puesto que tienen un incremento como ha sucedido en dicho corregimiento. Bullying y matoneo, claro, presente como en cualquier organización social, principalmente en la zona de acá, dado la violencia en toda índole que se presenta, violencia estructural, psicológica, familiar, intrafamiliar, social, etc., y que nosotros, las instituciones educativas, como receptores de esta población, también recibimos inmerso la problemática social que yo conllevo. Esto ha generado brotes de bullying y matoneo notablemente visibles y que la institución tiene que afrontarlos de alguna manera. Desde aquí, de la Plaza del Carnaval de la Ciudad de Pasto, continuamos la información de Capital Sur. Es así como el Ministerio de Educación le entregó a la Secretaría de Educación del municipio, capital, 24 canastas escolares, esto con el propósito de fortalecer los conocimientos al interior de las instituciones educativas de la localidad. El Ministerio de Educación Nacional, en reconocimiento a la labor administrativa, pedagógica y comunitaria que ha implementado la Secretaría de Educación Municipal dentro del programa de inclusión educativa, hará entrega de 24 canastas de apoyo pedagógico con el fin de fortalecer la labor de las instituciones y centros educativos y mejorar los ambientes de enseñanza. Cada una de las canastas contiene un computador, memoria USB, paquete de glosario de textos y de palabras, barajas didácticas, kit de cuentos, material para la comprensión de lectura, armario y televisor LCD de 32 pulgadas que favorecerá a 24 establecimientos educativos de la capital nariñense. Las instituciones beneficiadas son Antonio Nariño, Ciudad de Pasto, Artemio Mendoza Carvajal, San José de Belemitas, Inem, Santa Bárbara, José Félix Jiménez, La Rosa, María de Nazaret, Marco Fidel Suárez, Ciudadela de Paz, Luis Eduardo Mora Ocejo, Chambú, El Encano, Eduardo Romo Rosero, Centro de Integración Popular, Técnico Industrial, Libertad, Aurelio Arturo Martínez, Heraldo Romero Sánchez, Santa Teresita y Ciudadela de Paz. No estaba por demás recordarle a toda la opinión pública que la Plaza del Carnaval y la Cultura se ha convertido en un ícono de lo que somos los buenos pastusos de la idiosincrasia y cultura que nos caracteriza al interior y exterior de Colombia. Por otra parte, la Secretaría de Tránsito y Transporte rindió sus cuentas a la opinión pública. En el evento estuvieron presentes líderes comunitarios y también representantes de las diferentes autoridades de control de la capital. Con el éxito se llevó a cabo la rendición de cuentas de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Para el secretario del Ente, Guillermo Villota Gómez, estos espacios permiten que la comunidad y las entidades de control conozcan cuáles son las acciones, gestiones y logros alcanzados en el año 2012, pero también permiten dar a conocer las debilidades que se tienen en el desempeño de las funciones con respecto a mejorar la movilidad y transitabilidad en esta parte de Colombia. En estas audiencias públicas de rendición de cuentas es informar la realidad en la ejecución que hemos hecho desde el organismo de tránsito. Hay logros importantes dentro del plan de acción que se formulara para el año 2012, pues hay un cumplimiento de aproximadamente el 80%, pero hay metas importantes que de pronto nos falta hacer mayor esfuerzo para cumplirlas y así, como es nuestro compromiso, dar un cumplimiento total al 100%. El año 2013 es un año de retos, es un año de importantes compromisos donde sin duda redoblaremos los esfuerzos por avanzar en este proceso de cambio cultural que lidera el señor alcalde. Por otra parte, los representantes de los sectores del municipio resaltaron las acciones que se han desarrollado hasta el momento con respecto a mejorar la movilidad en esta parte del país. El alcalde, sin equivocarse, ha conformado un gran equipo de colaboradores y el reflejo está en la Secretaría de Tránsito. Y de igual manera, todos los que acompañan al secretario de Tránsito, creo que son excelentes trabajadores, excelentes funcionarios y han demostrado su profesionalismo y en la cual están dando un resultado muy positivo. Asimismo, los entes de control resaltaron el hecho que la Secretaría de Tránsito ha sido una de las instituciones de la alcaldía que aceptó a su debido tiempo las recomendaciones que se hicieran para mejorar el ejercicio institucional. Hubiera muchos puntos, como en el caso del control de advertencia que hizo el señor contralor municipal a la Secretaría de Tránsito, pues los resultados, los valores que nos da conocer ahorita de recaudar 9.112 millones, del cual van a ser utilizados para la demarcación y la señalización de toda la revial de aquí del municipio de Pasto, es una forma pues eficiente. La Alcaldía de Pasto, a través de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, invita a toda la comunidad a conformar los grupos que renovarán definitivamente el Consejo Territorial de Planeación. La fecha límite para esta actividad es mañana viernes 1 de marzo. Con el fin de renovar el Consejo Territorial de Planeación Municipal, la Alcaldía de Pasto hace un llamado a las distintas organizaciones sociales, gremios, entidades públicas y privadas, fundaciones y demás fuerzas vivas de la comunidad para que participen en este proceso. Aclarar que el Consejo Territorial de Planeación está conformado por todos los miembros de la comunidad que tienen representatividad. En ese caso, pues la Alcaldía de Pasto está haciendo una convocatoria para reconformar el equipo que hace parte del Consejo, convocando a todos los miembros de Juntas de Acción Comunal, de JAC, ACOPI, FENALCO, rectores de colegios, estudiantes menores de grado 11, y la convocatoria pues está abierta hasta el 1 de marzo. La confirmación de las ternas deberán comunicarse por escrito al despacho del alcalde, Harold Guerrero López, ubicado en el CAM, sector Anganoy, a más tardar el 1 de marzo del año en curso. Para mayor información, dirigirse a la página web de la Alcaldía, www.pasto.gov.co Con la presencia de la Primera Dama del Municipio, la doctora Patricia Mazuela del Hierro, se dio apertura a los cursos que realiza el Gobierno del Cambio Cultural, Transformación Productiva en la Escuela de Artes y Oficios. 544 personas entre hombres y mujeres serán capacitados. 500 personas entre hombres y mujeres que residen en los sectores urbanos y rurales del municipio y pertenecientes a los grupos vulnerables en extrema pobreza y desplazados, iniciaron sus respectivas capacitaciones en el Centro Empresarial, Escuela de Artes y Oficios en temas referentes a gastronomía, confección, manualidades y artesanías. El evento contó con la presencia de la gestora social del municipio de Pasto, Patricia Mazuela del Hierro. Estamos dando la apertura para la oportunidad de capacitación para más de 500 mujeres, donde hacen conocimiento en cuatro frentes, que es culinaria, confección, artesanías, manualidades y la otra que es manicure y pedicure. La alta demanda por parte de la comunidad del municipio de Pasto con respecto a estos cursos ha obligado al Gobierno del alcalde Harold Guerrero López a estudiar la posibilidad de abrir otra sede del Centro Empresarial Escuela de Artes y Oficios, así lo dio a conocer la señora Mazuela del Hierro. Realmente vemos que la necesidad de capacitación es mucha, aunque tenemos muchos centros de capacitación, en este caso hablemos del SENA, donde permite también ese tipo de capacitación no formal, pero en ese sentido vemos la necesidad y en ese sentido también la Secretaría de Desarrollo Económico viene buscando otra alternativa para buscar una nueva sede y poder duplicar nuestra capacidad de capacitación. Hombres y mujeres de diferentes edades, asimismo provenientes de todos los sectores del municipio de Pasto, consideran que estas acciones de formación que ha emprendido el alcalde Harold Guerrero López a través del Instituto Escuela de Artes y Oficios, definitivamente les cambiará la vida, no solo a ellas, sino también a sus familias. Son muchas las historias de vida que han cambiado para bien desde que el Centro Empresarial Escuela de Artes y Oficios del municipio de Pasto abrió sus puertas a la comunidad, especialmente a quien otra hora se les había negado la oportunidad de acceder a un trabajo u oficio digno. Gustavo Ochoa le contó a Capital Sur cómo llega a ser parte de los beneficiados de este importante proyecto. Me enteré por la Escuela de Artes y Oficios, por una persona que ya es egresada aquí, una persona que ha tenido una buena capacidad laboral, que ha tenido oportunidades de salir adelante, de sostener a su familia, es una prima que le ha podido dar estabilidad a sus hijos, entonces me pareció algo muy agradable. Soy una persona que también está en pro del desarrollo, de mejorar como persona, de mejorar para mi familia, de desarrollarme profesionalmente. Gustavo tiene un sueño, como el que lo tienen todas las personas que comparten su aula de conocimiento, y es que en pocos meses serán certificados como idóneas para desempeñarse, como es su caso en gastronomía. Aprender un poquito más para desempeñarse, tal vez en un restaurante donde uno pueda crear experiencia, donde uno pueda preparar diferentes platos, donde uno también de alguna manera pueda aportar ese tipo de lugares acerca de la comida nariñense, de lo que es nuestra tradición, de lo que son nuestros productos, de darnos a conocer como profesionales y como trabajadores. Para Gustavo lo mismo que para sus compañeras de aula, la acción del gobierno local será bien aprovechada. Me parece una actividad muy buena, fomenta mucho el desarrollo de las personas, de las amas de casa, fomenta mucho el trabajo, el hecho de las ganas de las personas de salir adelante, de mejorar siempre. Hemos tomado la historia de vida de Gustavo Ochoa porque es el único en su género que compartirá su aula con más de 110 mujeres de todas las edades y provenientes de todos los sectores del municipio de Pasto, quienes también manifestaron su avance de aprender para mejorar su calidad de vida y el de sus familias. Los objetivos con la comunidad se vienen cumpliendo satisfactoriamente por parte del Instituto de Escuela de Artes y Oficios del municipio de Pasto, dijo a Capital Sur su directora Edith Burgos. Para el gobierno del cambio cultural estas acciones se convierten en el punto de partida para lograr la transformación productiva que necesita el municipio capital, más cuando se incluye a los sectores vulnerables, no solo del municipio de Pasto, sino de otras regiones del departamento de Nariño. Nos hemos puesto una meta que es capacitar a muchísimas mujeres que quieran mejorar su calidad de vida y yo digo que con la voluntad del señor alcalde lo estamos consiguiendo, gracias también a la presencia y al empuje de la primera dama, que ella ha sido la pionera y es nuestra guía y nuestra orientadora en todo este largo proceso de la enseñanza. Pues estamos contentas porque la gente si quiere salir de su casa, aprender un oficio y lo que nos hemos puesto un objetivo a la Secretaría de Desarrollo Económico es tratar de que las mujeres se agrupen en la asociatividad. Desde ya la Secretaría de Gestión Ambiental del municipio de Pasto se prepara para celebrar con bombos y platillos lo que será el Día Internacional de la Mujer que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo. Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la Alcaldía de Pasto realizará durante una semana la actividad denominada Mujer Tenías que Ser porque Transformas el Mundo. Este evento busca convocar al género femenino y a la comunidad en general en torno a jornadas educativas, deportivas y lúdicas. La primera actividad llamada Pedaleando por la Equidad Somos Mujeres Somos Activas se realizará el domingo 3 de marzo. Las participantes se darán cita en distintos puntos de la ciudad como Hotel Morazurco, Emas, Coliseos Surorientales e INEN desde las 9 de la mañana. El recorrido terminará en la Plaza del Carnaval donde encontrarán concursos y campañas de autocuidado. Las entidades organizadoras invitan a la comunidad en general a participar de esta programación. Para mayor información visiten la página web www.pasto.gov.co. La Subsecretaría de Infraestructura Rural inició obras en vías de 11 corregimientos del municipio de Pasto. Las obras se realizarán hasta finales del primer semestre de 2013. La Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Infraestructura y la Subsecretaría de Infraestructura Rural inició el mejoramiento de vías rurales en los corregimientos de Pasto. Los primeros sectores favorecidos fueron Genoy y Mapachico y se llegará a 11 sectores más como se había anunciado en la rendición de cuentas el año pasado. Comenzamos ya con un cronograma de arreglo de vías, no se pudo hacer y la gente se le había informado ya que tuvimos unos problemitas de contratación de recebo, pero ya tenemos contratado lo que es transporte, recebo y la maquinaria del municipio, la cual la estaremos desplazando. Desde el día de mañana y trabajarán durante 3, 4 meses en todo lo rural para tratar de llegar a acomodar todas las vías rurales que tenemos en el municipio. Como ustedes saben, el invierno ha sido inclemente y nos ha dañado las vías rurales, pero ya comenzamos a trabajar, esperamos que la gente nos colabore. El señor alcalde tiene la mayor disponibilidad para que nosotros arreglemos estas vías y junto con la comunidad, junto con las mingas podamos llevar adelante este proyecto. La comunidad participó activamente de estas jornadas. Asimismo, agradecieron la gestión de la administración municipal, pues aseguran que mejorará la calidad de vida y el comercio en la zona. Aquí participa toda la comunidad, se organizan las mingas, salen todos los habitantes a hacer el cuneteo y acompañan lo que es todo el trabajo comunitario. Ha sido una semana bien trabajada, el fin de semana también salió la mayoría de la comunidad, la idea era tener ya el cuneteo hecho para que las máquinas esparzan bien el recebo. Pues los beneficios, pues ahí es para todos, porque es la vía que nosotros sale a pasto, lo mismo para venir para acá, o sea que pues el beneficio es bueno para todos, sobre todo para las personas que salen de acá a diario a trabajar, los niños que salen a estudiar, entonces pues estaba bien mala la vía y ahorita pues se está quedando bueno gracias al ingeniero. El subsecretario de Infraestructura Rural indicó que serán más de 350 kilómetros los que se mejorarán en lo corrido del primer semestre de este año. Sin embargo, aclaró que priorizarán las vías principales de los corregimientos. Con la coordinación de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, se realizó en pasto la primera mesa de seguridad vial. Al evento asistió el director regional de la zona suroccidente, James Gómez González. La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, desarrolló la primera mesa de trabajo del Consejo Municipal de Seguridad Vial, que contó con la presencia del director regional suroccidente del Fondo de Prevención Vial, James Gómez González. Esta primera mesa de trabajo es realmente articular todas las responsabilidades que cada dependencia tiene en lo que es el Plan Municipal de Seguridad Vial. Contamos hoy con la presencia del doctor James Gómez, que es el director de la regional occidente del Fondo de Prevención Vial, quien nos contará toda su experiencia que él ha tenido, porque él es uno de los participantes del Plan Nacional de Seguridad Vial y también uno de los ponentes del Plan Regional de Seguridad Vial del Valle. Entonces, contaremos con su participación. Él será quien tenga la vocería hoy y quien nos explicará cuál es la responsabilidad, como le decía, de cada una de nuestras dependencias del municipio. Este primer acercamiento, en donde participaron las entidades públicas y privadas, es un llamado a articular la responsabilidad para aportar a las líneas de acción, que son el comportamiento humano, institucionalidad, infraestructura, equipos, vehículos y atención a emergencias. La idea es que tengamos un plan que nos sirva para largo plazo, que podamos ajustarlo en el tiempo, que podamos mirar cuáles son las prioridades, que podamos determinar quiénes son los involucrados y quiénes hacen parte de un proceso tan importante como es la política de seguridad vial de un municipio, en este caso Pasto, y en el cual el fondo, como siempre, se suma a estos intereses y vamos a apoyar esta dinámica, vamos a estar en el acompañamiento también de la Administración Municipal y de la Secretaría de Tránsito, y la idea es que esto se haga lo más pronto posible, porque así mismo se pueden empezar a tomar medidas lo más pronto en el tiempo y que pueden servir de una u otra forma a salvar vidas. Este trabajo contribuirá a corto plazo con la disminución de accidentes y heridos en la capital nariñense. La Alcaldía de Pasto invita a todas aquellas instituciones, gremios, empresas y comunidad que trabajan en torno al turismo al concurso de proyecto turístico iberoamericano con éxito. La Alcaldía de Pasto invita a todas aquellas instituciones, gremios, universidades, empresas y comunidad que trabajan en torno al turismo al concurso de proyectos turísticos iberoamericanos de éxito. Esta iniciativa es desarrollada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México, la Red Iberoamericana de Ciencia, Naturaleza y Turismo Resinatur, de la que hace parte la Administración Municipal desde el año 2012, y la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí, busca difundir y motivar el desarrollo de proyectos turísticos. Estamos invitando a todas las personas, a las personas de la sociedad civil, a las universidades, a las agremiaciones, a las entidades públicas, a las entidades privadas que puedan difundir este concurso y que puedan participar en este importante evento. Los proyectos turísticos pueden estar en etapa de construcción o terminados, indicó la subsecretaria, quien explicó que estos deben tener como objetivo un desarrollo social, económico y ambientalmente justo para las comunidades de Iberoamérica. La fecha límite para presentar la propuesta es hasta este viernes 1 de marzo. Las bases del concurso a través del correo turismo.gov.co para las personas que quieran participar de este importante concurso puedan escribirnos y nosotros con mucho gusto les estaremos enviando la ficha del proyecto, el modelo y también la convocatoria y cómo puedan presentarse. La idea es que podamos difundir y podamos participar y promocionar diferentes proyectos turísticos que hayan sido partes y generadores de ingresos económicos, sociales y también que hayan sido ambientalmente justos con la comunidad de sus localidades. La persona que represente el proyecto ganador viajará con todos los gastos pagos a la ciudad de Valles, en el estado de San Luis Potosí, en México, para exponer su iniciativa ante diferentes entidades internacionales que trabajan en pro del medio ambiente. Como una nueva alternativa de compra se presenta el mercado que por estos días ha empezado a funcionar en el Centro Administrativo Municipal Can Anganoy. Esta es la oportunidad para que toda la comunidad pueda adquirir productos de la canasta familiar de buena calidad, asimismo frescos y con más tranquilidad en esta parte del municipio de Pasto. Ubicado en el Centro de Atención de Anganoy, en las instalaciones de la Alcaldía de Pasto, el nuevo mercado ofrece a sus clientes cada domingo desde las 6 de la mañana y hasta las 2 de la tarde un escenario más organizado y cómodo a la hora de comprar. Esta plaza ya viene haciendo parte del proceso de organización que plaza a plaza hemos ido llevando a cabo. Ustedes saben que es un tema de un poco de organización y de tiempo, un poco de paciencia porque por muchos años las plazas han estado con unas necesidades de organización en lo logístico, en lo operativo, en lo de seguridad. La plaza de mercado del CAM, mercado dominical del CAM, antiguo mercado de obrero, ha sido ya priorizado en cuanto a estas obras y tenemos ya un fuerte operativo logístico, una buena presencia de personal de la dirección de plazas de mercado para garantizar al usuario una llegada, digamos fácil, el acceso fácil por Los Rosales, el barrio Los Rosales, y puedan disfrutar también de un parqueadero totalmente gratuito al interior de las instalaciones de la alcaldía. Según los ciudadanos que frecuentan este mercado, el lugar garantiza la tranquilidad por el orden en el que se encuentran los comerciantes y las condiciones de salubridad e higiene con que manipulan los diferentes productos alimenticios. El director de plazas de mercado indicó que este tipo de reorganización también se está planificando en el sector del potrerillo, donde los comerciantes poco a poco están acatando las disposiciones del buen orden a la hora de vender los productos. Este viernes, primero de marzo, a partir de las seis de la tarde, durante la instalación de las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Pasto, el alcalde Harold Guerrero López y su gabinete presentará la rendición de cuentas de lo que ha sido su programa de gobierno enmarcado dentro de la política social, Cambio cultural hacia una transformación productiva. El mandatario presentará las gestiones que durante el año 2012 se lograron ante el Gobierno Nacional y que representan cuantiosas inversiones en proyectos y acciones encaminados a construir mejores condiciones de vida para los habitantes de Pasto. Asimismo, el avance de las siete líneas estratégicas contempladas en el Plan de Desarrollo. El alcalde invita a la comunidad en general y medios de comunicación a participar de este ejercicio de transparencia en la gestión pública. Y con ustedes nos volvemos a encontrar, si Dios mediante, en otra emisión de Capital Sur, el programa institucional de la Alcaldía de Pasto, el programa del cambio cultural, transformación productiva. Es así como a través de este espacio periodístico ustedes enteran de primera mano qué hace el alcalde Harold Guerrero López para cambiar la cara de nuestra ciudad y mejorar la calidad de vida de todas las personas que habitamos esta linda región del suroccidente colombiano. Hasta entonces. ¡Gracias!